PANDILLAQUI J.R. Ya listos para una aventura más. Con mis carnalitos de baile zona de volcanes, ya lo estamos esperando. Para partir a la Basílica. Aquí es PANDILLAQUI J.R. Ya listos para una aventura más. Para esta pandilla que le dan las baitas. La neta. Hay que tener una condición perra para rodarle. La neta paso. Todas mis motoras son felices. Me dan precio los carnalitos. Para mi todo está perfecto. Que vengan pandillan motos. Pero la neta. Que dicen motos y cascos. La neta si les doy una recomendación. Dicen cascos. La neta. Igual. Cuando te toca, te toca. Pero el mismo abrazo. Vamos a sentir un parito. Es que ya ve ese exhorto. Dicen cascos. Porque tienen pala. No te tienen contacto por pandillajos. ¡Felicidades! Aquí está casi llegando a la villa. Estamos bien afortunados. Estacionadamente. Pero si llegando al estacionamiento. Donde se van a quedar las motoras. Se pueden observar un buen de banda. Aquí la chingona de Durango. Y ardadita del agua. Vamos a caminarle pandillaj. La villa con la jefaza. Ya se van a quedar. ¿Cuántos son las probolas? ¿Cuántos son las probolas? ¿Cuántos son las 10? ¡Cuántos son las 10? ¡Cuántos son las 10? Aquí está el pandillajos. Y aquí llegando a la villita. Un buen de gente. A pesar de la lluvia. Y que sí se va a quemar por acá pandillaj. A mí es un ratón. Y cuando rebote ellos se van a quedar. Ahí se van a quedar. Como ven pandillaj. Como si hay Bastante afluencia Un poquito de este lado pandilla Les mando un fuerte abrazo Y si van a celebrar pues Celebren bonito No tomen mucho Y pásensela bien a gusto Con la familia, con la novia, con los amigos Les mando un fuerte abrazo Gracias por ver el video